En tanto, el segundo juzgado de la instrucción de la provincia de San Cristóbal aplazó el conocimiento de revisión de la medida de cohesión contra dos de los presuntos implicados en el asesinato del comerciante Juan Herrera. Según la barra de la defensa de los familiares de la víctima, a los presuntos implicados identificados como Gaudi Florentino y Joel Mancebo, no se les habían asignado defensor público y en el día de hoy le fueron añadidos. Se dejó sin efecto la prórroga porque ya se presentó un requerimiento conclusivo consistente en la acusación y la audiencia de la revisión de la medida de cohesión y de la acusación se fijó para el 13 de noviembre a fin de que pudieran trasladar al tercer imputado detenido que no está en Baní y no fue trasladado. Los familiares de la víctima esperan que las autoridades judiciales asuman su rol y condenen los implicados en este caso.